En las horas, Irán inaugura línea de producción en masa del novedoso Casa Yassin. Dice la información de HispanTV que el ejército de Irán inauguró la línea de producción en masa del prototipo del nuevo Casa de Entrenamiento de Fabricación Nacional Yassin. El nuevo prototipo de avión de entrenamiento Yassin modelo estándar fue presentado este sábado en una ceremonia de presencia del ministro de defensa de Irán, Mohammad Reza Astiani. Y en el acto también se inauguró la línea de producción en masa de este avión avanzado. Recorremos que en el 2019, cuando fue presentado por primera vez Yassin, las autoridades iraníes aseguraron que este aparato fortalecería la fuerza aérea del país para seguir manteniéndose independiente de otros países en el programa de entrenamiento de pilotos. De hecho, la aeronave es comparable con otros aviones de entrenamiento más avanzados del mundo. Asimismo, reportes apuntan a que tendrá capacidad de convertirse en un avión ligero de combate y apoyo aéreo. El jefe de la Fuerza Aeroespacial del CGRI elogia los tremendos logros de Irán y en la industria espacial y asegura que el país avanza rápidamente en este sector. La industria de la aviación comenzó hace años a diseñar el jet de entrenamiento Yassin. Hoy se presenta el segundo. El diseño de este jet de entrenamiento es completamente nacional, lo que ha hecho posible utilizar este modelo para aviones de combate y apoyo cercano, ha detallado el general Astiani durante el acto. El alto mando castrense persa destacó la capacidad efectiva de Yassin en las misiones de la Fuerza Aérea, así como su potencia para reducir el tiempo de los entrenamientos y mejorar la calidad de los mismos. El país persa, pese a las sanciones impuestas en su contra, se encuentra entre los países del mundo que son capaces de diseñar y construir aviones de entrenamiento modernos gracias a la capacidad científica de sus técnicos.